Hola, desde Mercer te desafiamos a ser actor protagónico del futuro, a anticipar las necesidades de tu organización y que puedes diseñar la fuerza laboral que la haga próspera. Cuantificando el impacto económico y humano de cada paso basado en analíticos objetivos de Health, Wealth and Career. Te invitamos a que co-creemos, porque vos sos el experto de tu organización y nosotros podemos ayudarte siempre con nuestro punto de vista a visualizar y recorrer ese fantástico futuro. Bienvenidos a Prydor.